es bienvenido a mí bienvenidos a mi blog semanal de una semana conmigo pero esta semana es especial el cumpleaños es el jueves y estamos a martes día 23 ajá una bocado todos y me marcha solamente las ocho pero yo me paré a las siete yo dije que iba a ir gimnasio pero no fue tengo que editar el vídeo de san malo y no quiero que se me acumulen todos los vídeos que tengo que editar el pan en el air fryer porque no tengo tostado ok ya me vestí me puse este crop top abajo este bolsito que le coloqué esta bandana acá así que bueno vamos a trabajar miércoles un día más y es mi cumpleaños ayer está demasiado cansado o sea no grabé la cena porque de verdad que comimos rápido y nos fuimos todo el mundo estaba cansado ayer pero hoy me toca trabajar otra vez pero no pasa nada así que me voy a preparar para ir a chupo hola 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 ya llegué ya cené pasó rato descansé que está demasiado agotada y nada falta casi una hora para que sea mi cumpleaños no puedo creer que voy a cumplir 29 años siento que he crecido mucho y tengo como que el sentimiento de que lo que se viene ahora es bueno no sé siento que en mis 20 me sentí mucho un poco perdida no sabía que estaba haciendo la mitad del tiempo no era a mí misma por x o y z o sea estaba muy insegura de cumplir 29 porque ya casi tengo 30 básicamente para mí es 30 y cuando yo cuando yo era más pequeña o sea y yo veía a la gente de 29 años y nada me parecían demasiado grandes y ahora que soy yo la que tiene 29 años sabes la que es como no me cuadra porque no me siento yo muy muy grande así y claro de la razón una de las razones por la que estaba como que es súper de bajón por cumplir 29 es porque como que la sociedad nos ha puesto que que bueno que nada que ya que se te acabó todo se acabó lo que se daba que se acabó la diversión tienes que ser ahora súper responsable que no sé qué y eso es lo que ahora es que mi vida está empezando y siento que ahora es que me va a divertir mucho más que antes hola buenos días es mi cumpleaños oficialmente ya nací y me desperté con mi hermana aquí llamándome me mandó algo valeria de parte de parte de parte de parte de mi mamá mi papá y mi hermana un macho está rico quiero mostrarles acabo de ver algo hibiscus dieron no están floreciendo que bellos me encantan para ir a comprar unas cosas en el supermercado para hoy estoy tais viene conmigo que es paso de paso señores para variar de migraña o sea me quedé como en serio también nos dame un descanso a ver miren lo que tais me compró un 29 gigantes me encanta miren este es el brunch compramos brioche con pistacho y matcha un quiche de ricota y espinaca y un par de chocolate con almendras y chort mi cumpleaños mi cumpleaños mi cumpleaños mi cumpleaños mi cumpleaños voy a mostrar las cosas que mis amigos me regalaron ayer y mis papás también a mis amigas saben que me gusta leer entonces cuando tengo migrañas me compro un té sin cafeína y no se lo pierdan me compro esta vela que tiene cristales rosados cuarzos huele muy bien otra vez mis amigas me compro este libro ikigai siempre lo quería leer de que me hablo de eso y es como cubre el secreto japonés para vivir una li es como un poquito de vida de para vivir una vida larga y feliz si me habéis mejores amigas tengo crocs y ella adora las crocs tiene muchísimas y me regaló jibits esta fresita esta la tiene ella también así que me la dio y volvieron locos mi papá y mi mamá y mi hermana y me dieron en gift cards de la tienda aquí en amsterdam de american book store center perdón porque bebí mucho en pero de spritz y ahora sí vuelvo otra vez a mi vida de sobriedad que la verdad honestamente no vale la pena de beber o sea estaba bebiendo y ahora que dije para qué no grave muchísimo porque quería disfrutar con mis amigos y nada fue muy lindo tener un poquito fue poca gente pero me gustó así que fuera más íntimo la única persona que me faltaron fueron mi familia pero por favor yo con la torta y esta torta mi torta perdón era de fresa mi mamá hizo exactamente lo mismo sin saber cómo era mi torta que linda mi mamá y se rompea esto pero estoy despierta tan temprano es porque tengo que arreglar las cosas para poder estar lista para meterme en la cola de la vaina de febrina carter todo estaba haciendo cola desde las ocho de la mañana miren este es mi puesto para amsterdam o sea no me va a alcanzar a comprar tickets para amsterdam porque creo que el venue es de 17 mil personas nada más y esto es demasiado exagerado al final no se consiguió entrada en ningún sitio o sea fue imposible conseguir entradas o sea pensé que en dublin capaz las conseguía pero nada okidoki me vestí miren cancelé la fiesta estoy demasiado agotada lo que quiero es leer y literal acostarme la gente en chaqueta ahorita creo que un poco exagerado no sé señora que alguien pero bueno les muestro el outfit es simplemente voy en falda y me puso las crocs para ir cómodas y estos son los jibits que me regaló mi amiga así que bueno las citas a las cuatro y cuarenta y cinco y son actualmente las tres y cincuenta y seis pero creo que voy a ir a tomarme un matcha así que let's go together ok ya que no me escucha empecé a caminar hacia el estudio de uñas estoy escuchando un podcast de terror ahorita y agarro un matcha para tener un poco más energía esto no sé si sea una buena idea porque son treinta y seis minutos caminando que no tengo problema pero el problema está en las citas a las cuatro y cuarenta y cinco y son las cuatro y once así que me da que voy a tener que agarrar el trame eventualmente el clima está súper agradable este es el estudio donde trabaja hasta hoy Rafa ok ya regresa a la casa y pedí comida porque estoy mucho cansada y mañana tengo que volver a cocinar entonces pero ahorita voy a ver unos videos de youtube a esperar que venga la comida y llegue Thais y miren las uñas me encanta es como le dije primero empezamos con la idea de hacer como esto no sé cómo se llama eso pero terminó siendo como marea y me encanta y este azul eléctrico está espectacular me encanta o sea es que es demasiado verano perdón por mi Spanglish bienvenidos al sábado hoy la familia Thais viene a celebrar mi cumpleaños así que otro día más de preparaciones pero mira les voy a mostrar mi rincón o sea he estado organizando estos son los libros de romance quiero como que hacer este corner de solo romance odio este libro este también pero todo esto bueno este más o menos pero todo esto lo amé este estos son los libros que actualmente me quiero leer este me lo estoy leyendo aún y estos son todos los libros que quiero leerme no sé cuándo y creo que aquí quiero hacer como un corner de fantasía que es so far ahí va que obviamente este vendrá para acá y los de Cruel Prince tienen que venir para este lado también no 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 entré en esta tienda de segunda mano se llama indiana web es súper cool nunca había entrado y miren creo que la voy a comprar es súper cute una ensalada con estos tomates son riquísimos ya llegué y este es el blazer que me compré es demasiado cute voy a colocar la cámara aquí en modo gran hermano que ya son las 2 y 35 de la tarde y esta gente llega a las 5 y media así que esta gente es puntual así que vamos a empezar con las cosas que compré en la tienda Beko como la llamo yo son cosas que siempre he necesitado y como que nunca me he puesto a comprar pero esta es la como la manguera esa que usan en pastelería pero bueno para el matcha resistente paño un paño filtrante porque yo hago mucho chisitki y cosas así me gustaría hacer pero nunca tengo paño filtrante y entonces como que lo compré por fin ¡Hola! ¡Volví! Esto, bueno, ya fue la reunión Estoy hablando aquí con mi hermana Y nada, o sea, voy a colocar fotos de lo que hice Perdóname por la foto no tan asterica Pero estos son los huevitos que herví Coloqué la yema con limón y mayonesa Y lo rellené con la manguera Y les puse de topping un jalapeño Ok, esto es una ensalada de tomate amarillo y rojo Con cebolla en vinagreta y burrata Y pistacho tostado Después estos son zucchinis rostizados con granadina Y es así que que hice yo misma Porque estaba muy ocupada cocinando y emplatando Como para grabar desafortunadamente Pero coloque las fotos de las ensaladas que hice Y tristemente el plato El plato como tal principal No me dio abasto Así que tenjillo que tuvimos que improvisar y comer solo un poco Por lo tanto tengo hambre Así que me pedí una pizza de papachones De cuatro quesos No traen el pepino El ají Pero viene lo de garlic La salsa de garlic Pero yo como tengo estos ají Estos sí que pican demasiado Pero bueno, nada Como es de seis, cuatro quesos Pues capaz eso se baja El talk de la semana termina aquí Muchas gracias por ver mi video De verdad que yo me entusiasmo mucho Haciendo este tipo de cosas Porque es un diario para mí Y como me da fastidio escribir Pues me parece como más A mí me gusta hablar Así que esto me da Es como más personal Y nada Si quieren seguir chismeando conmigo Me pueden seguir en mis redes sociales Que es TikTok e Instagram Las colocaré en algún sitio en la pantalla Muchas gracias por verme Como siempre un saludo a toda mi familia Y ñaña si estás viendo esto Un beso Love you girl Y nos vemos la semana que viene Girly Pops Bye